Necesito de ti. Yo soy Palomita. Yo llevo dos meses en el refugio Michi House. Yo llegué con mis cuatro bebés. Día luz en un palomar. Llegué miedosa, pero con amor comencé a ser cariñosa. Cuando Karen estuvo acariciándome, sintió que mi barriguita estaba muy dura y se preocupó. Me llevo al veterinario. Y tengo un tumorcito entre mis mamás. Me sacaron ecografía para poder ver el tumor, pero todo se veía oscuro. Y solo lograron ver que las paredes de mi hígado estaban muy engrosadas. Me sacaron análisis de sangre, pruebas bioquímicas. Hay alteraciones en cuanto a la creatina y proteínas totales. Y en el hemograma salió que tengo una inflamación posiblemente crónica. Así que deben sacarme placas para ver si pueden extraerme el tumor. Y que este no haya hecho metástasis en alguno de mis otros órganos. Necesito de ustedes y su apoyo. Hasta ahora hemos gastado mucho en mis exámenes y ecografía. Necesito una placa para que puedan operarme y necesito juntar dinero. Así que como buena Michi Emprendedora, yo y el refugio para gatos Michi House, estamos realizando una rifa profunda. Habrán grandes premios y todos, sí, todos pueden participar. La rifa es a nivel mundial. Habrán premios para países en específicos, como Chile, México, Perú y más. El costo de nuestra Michi Rifa es de 5 soles a nivel nacional, todo Perú. Y 2.5 dólares a nivel internacional, pago por Paypal. Michi, ¿deseas ayudarnos comprando una rifa profunda? Contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Y recuerden que esta rifa es a nivel mundial. También puedes comprar un producto de nuestro Michi Emprendimiento. Somos Michi Emprendedores y de esta manera buscamos sustentar nuestro refugio. Yo soy Palomita y quiero estar bien. Yo ya pasé por una vida dura en las calles y aquí hacen todo lo posible para que todos podamos tener una mejor vida que la que tuvimos. Necesito saber si podrán operarme y pagar todo lo que necesiten. Pero necesitamos de ti y tu apoyo. Así nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para gatos y perros, Michi House.